Seguramente, igual que a mí, a ustedes le ocurrió que no podían identificar las semillas presentes en sus flores de las coronas de Cristo. Es por eso que en este video les muestro dos imágenes. La número 1 corresponde a una flor con semillas, mientras que la 2 no contiene semillas. Como pueden observar, tiene una apariencia de botón, que en su interior contiene a las verdaderas semillas, que son mucho más pequeñas de lo que aparentan. Conforme vayan pasando los días, este botoncito comenzará a secarse, lo que va a ocasionar que reviente y arroje a las semillas al exterior, puede ser en el suelo o en tu maceta, por lo que hay que tener estrecha vigilancia para no perderlas. Muchas personas utilizan tela o tul para cubrir completamente las flores y de esa manera recolectar las semillas. Para cultivar se requiere de mucho cuidado, además de que su desarrollo y crecimiento es bastante lento, por lo que a mi propio punto de vista considero que es mucho más fácil reproducir las coronas de Cristo por esquejes que por semillas. Algo muy importante que tengo que decirles, eviten guardar durante varios meses las semillas, ya que cuando ustedes las planten, resultará más difícil que germinen. Finalmente les muestro un ejemplo de cómo utilizar la tela y nuestras flores para recolectar las semillas. En los próximos videos estaré hablando de cómo realizar los injertos, además de la forma correcta de sellar las podas de las coronas de Cristo. Muchas gracias por ver el video.